Ni amor no te vayas a ir por favor A ver Espérate No te vayas ahora Escuchame Lo tenemos que hablar Vamos mi amor Porque yo O que yo Sin amor, sin amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya Ya no estás más conmigo ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Cómo lo dices! ¡Ahora mejor lo que conmigo! ¡Va! 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 ¡Únipecone! ¡Ya muchas cosas! ¡Fuerte! ¡Por favor! ¡Oh, de fuerte! ¡¿Ey! ¡Vamos! Por volver a sentir ¡Y qué cosa! Tu cuerpo junto al mí ¡Eh! ¡Oh, de mi amor! Sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer ¡Jo! ¡Foo! 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 ¡Fooo! ¡Foo! 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 Cuéntame, júntame, una vez que sigo a estar